Para manejar o regular las placas se pueden utilizar diferentes mecanismos. Como el hilo calefactor es una resistencia simple, tenemos varias alternativas para su control. Básicamente podemos utilizar reguladores horarios, variadores de tensión o termostatos de temperatura. Aquí explicamos cada uno de estos sistemas y veréis que cada uno presenta ventajas e inconvenientes. El primer tipo de mecanismos de control son los programadores horarios. Estos aparatos lo que hacen es conectar o desconectar la placa en función de un horario predefinido. Son interruptores que abren o cierran el paso de corriente según un tiempo seleccionado. Los hay mecánicos muy básicos y tienes también programadores horarios electrónicos que te permiten funciones más complejas. Lo importante para nuestro caso es entender que cuando el programador deja pasar la corriente la placa funcionará a plena potencia. Por tanto con estos relojes realmente no controlamos la temperatura, solo el tiempo de conexión. Si pensamos en una bombilla estos mecanismos la encenderán o apagarán, pero no modificarán su intensidad. Con el calor de la placa pasa lo mismo. Son mecanismos económicos y según el uso al que destinemos la placa son adecuados. Un ejemplo habitual es aclimatar una caseta solo durante la temporada fría del año y las horas nocturnas. Se instala el reloj horario que activará la placa durante el tiempo más necesario. Una segunda opción son los reguladores de intensidad, también llamados variadores de tensión, variadores de luz o de inmers. Son mecanismos que mediante un circuito electrónico permiten modificar la tensión que llegará a la placa, reduciendo de forma progresiva los 230 voltios de la fuente de alimentación. Disponen de un mando giratorio para su control manual. Así cuanto menos voltaje recibe la placa menos calienta. Retomando el ejemplo de la bombilla, con estos sistemas sí que subimos y bajamos la intensidad de la luz. En nuestro caso la temperatura sube o baja igual. Otra ventaja de estos aparatos es que al dosificar la potencia se optimiza el gasto en electricidad. Hay que tener en cuenta que son mecanismos electrónicos y son más delicados, pero en general el precio razonable y el funcionamiento bastante eficaz. Su limitación es que se trata de un sistema manual. Además, si los utilizas en condiciones ambientales variables, deberás ajustar su nivel de potencia. Finalmente, un tercer grupo de mecanismos son los termostatos. Estos aparatos disponen de una sonda o sensor que mide la temperatura y nos permite controlar el paso de corriente según esa temperatura de referencia. Llevan un cable con la sonda que se acopla a la placa y actúa como un termómetro permanente. La placa se conecta o desconecta según la medida que recibe de este sensor. Es pues un interruptor térmico. Es un sistema totalmente automático y muy preciso. Por contra, es un aparato costoso que merece la pena en instalaciones muy profesionales. Hay una opción más económica, los termostatos de uso doméstico interior. Aquí el sensor no mide directamente la temperatura de la placa, sino la del ambiente. Como la temperatura de la placa y del ambiente son diferentes y además la lectura del sensor es indirecta, en este caso deberemos calibrar previamente su manejo. Así que este tipo de termostatos en principio tienen menos utilidad para nosotros.